Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más Que Política ya cerrando este año y estas entrevistas que llevamos a cabo y estamos cerrando y marcando, digamos que este año 2015 ha marcado historia historia en la política y otro de los municipios también que ha marcado la historia de la institución ha sido el municipio de Mogán tenemos con nosotros a la señora alcaldesa del municipio de Mogán doña Auralia Bueno, primera alcaldesa, Bacalarondacia del municipio de Mogán Hola, buenas tardes Paco ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí ya en víspera ya de las navidades y de la noche buena ¿Cómo se está viviendo estas navidades, estas fiestas en el municipio de Mogán? Hombre, con un más colorido en el sentido de que los vecinos están bastante agradecidos porque hemos llegado a casi la totalidad de los barrios con las luces navideñas puestas en la farola una mejor decoración y bueno, y eso crea un ambiente mucho más navideño en cualquier parte del municipio por lo menos la gente está contenta porque dice que al menos se han acordado de ellos a la hora de colocar pues las luces de navidad en los diferentes barrios, cosa que no sucedía en anteriores épocas Por lo cual la navidad llegó a todo Mogán Sí, claro que sí, la navidad llegó a todo Mogán y por cierto, aprovechar para dirigirme a todos los gran canarios que nos están viendo que el 25 de diciembre, aquellos que quieran disfrutar del Belén viviente de Beneguera se va a celebrar a partir de las 5 y media de la tarde, que es la misa y después se procede a la apertura del Belén viviente en el barrio de Beneguera así que quedan todos invitados a degustar pues todo lo que son las tortillas, el pan, los roscos y las diferentes formas de cómo se vivía en antaño lo que era en sí el Belén Un Belén que es hecho por los vecinos de Beneguera Sí, ya llevan 30 años este año, se hace el 30 aniversario así que a todos ellos quedan invitados para que se acerquen y pasen una tarde con nosotros para disfrutar con los vecinos de Beneguera de ese Belén viviente así que ya tienen algo para hacer aquellos que no tenían alguna alternativa ese día pues que se acerquen al barrio de Beneguera a disfrutar con nosotros del Belén viviente Ya no hay excusa para poder visitar Mogán No, claro que no, además tenemos la autopista justamente que nos llega a Playa de Mogán y la bifurcación al pueblo de Mogán, o sea que en 20 minutitos más, 25 estamos en Beneguera así que no hay excusa sobre todo en el tema de la carretera ya se llega rápido, así que los emplazo a que nos vayan a visitar como así se hizo y nos visitaron en la Feria del Aguacate que fue un total éxito, los Gran Canarios se movilizaron la pena es que se nos acabó la producción en dos horas pero bueno, no pensamos que iba a haber tanta aceptación y bueno, ya lo tenemos previsto para el año que viene al igual que tenemos previsto para el año que viene hacer también la Feria del Mango porque las dos excelencias de fruta del municipio de Mogán precisamente es el aguacate y el mango así que nada, ya lo programaremos para el año que viene también pero bueno, eso, felicitar a todos aprovechando ahora estas fiestas a todos los Gran Canarios y especialmente a los Moganeros Eso es marcando ya lo que podemos decir es apoyo a los sectores primarios hablamos de la agricultura Claro que sí, un sector que desde por la administración local ha estado totalmente abandonado y bueno, el compañero Ernesto es el que lidera la Consejería de Agricultura y el que ha puesto mucho empeño en que debemos dar un salto en la gestión de cómo gestionar y acercarnos más a los agricultores y exponernos que entre todos tenemos que tirar para adelante en ese sector al igual que el pesquero entonces bueno, estamos haciendo cositas pequeñas a pasos muy lentos porque estaba todo por hacer y la verdad que bueno, ese gran impulso de la reunión con las distintas asociaciones de agricultores del municipio los diferentes cursos que se están realizando desde la Consejería de Agricultura la visita del consejero también de Agricultura del alcalde de Gran Canaria que hemos tenido en el municipio de Mogán es decir, la feria y bueno, seguimos dando pasos poco a poco y bueno, para crear ese entusiasmo entre los agricultores que por fin vean que hay una apuesta decidida por parte de la administración local para impulsar Este 2015 marca un antes y un después un antes de un trabajo desde la oposición y un después desde el gobierno la primera alcaldesa del municipio de Mogán marcando historia en la política Sí, yo pasaré a la historia muy orgullosa de ser la primera alcaldesa del municipio de Mogán y como bien has dicho tú este 2015 es un salto desde la oposición como bien todos saben que hemos estado prácticamente los cuatro años aquí en este medio de comunicación dándole a entender a los ciudadanos la necesidad de ese cambio importante para el municipio de Mogán esa oportunidad que pedíamos en las diferentes plazas, en los mítines y es una oportunidad que esperamos no defraudar a los vecinos y vecinas porque como hemos dicho en numerosísimas ocasiones en Mogán está todo por hacer y eso no lo digo yo sino también lo saben los vecinos y sobre todo lo más sorprendente Paco es que cuando viene un director general tanto sea del gobierno de Canarias como del Cabildo o algún consejero del gobierno de Canarias o del Cabildo hasta que no llegan a Mogán y uno no les cuenta la realidad y lo viven por sí mismo no saben cuáles son las necesidades del municipio porque todo el mundo sabe que Mogán es un municipio turístico y por ende que es un municipio rico pero carecemos desde hace muchísimos años de lo que es una buena gestión gestión en recursos, gestión en infraestructura gestión en servicios y eso es realmente lo que estamos empezando a desarrollar ahora haciendo la casa desde los cimientos porque la casa que había antes no tenía cimientos entonces desde ahí es como se ha empezado a trabajar desde que hemos tomado posición como nuevo grupo de gobierno pero no solo cuando viene un director general o viene un consejero o viene el presidente del Cabildo o el presidente del gobierno de Canarias hay que tener los deberes hechos y hay que saber cuando se viene a visitar cuáles son los defectos cuáles son las carencias y qué es lo que lo necesita y las soluciones que se puede dar hablamos, podemos, como claro ejemplo podemos hablar del centro de salud de Playa Mogán que es una demanda histórica por parte de los vecinos y vecinos moganeros y ahora parece ser que es una realidad cosa que había un proyecto y ese proyecto había una inversión hablamos de estando el propio Partido Popular en el gobierno de Canarias y como consejera de Sanidad don Mercedes Roldón el cual bajo la pasividad o bajo la tutela del señor Paco González exalcalde del municipio de Mogán pues se permitió el lujo porque es un lujo perder un centro de salud de una demanda histórica de los ciudadanos que se fuera esa inversión a otro municipio de Canarias cuando había una necesidad y la necesidad está palpada y está hablando usted también de un municipio no solo para los vecinos y vecinas del municipio de Mogán sino aquellos que nos visitan que es el motor de la economía Mira Paco, bien has dado el clavo en el sentido de el centro de salud de Playa Mogán se cedió la parcela en el año 2006 ahora mismo entramos en el 2016 casi 10 años ¿cómo se puede permitir un grupo de gobierno esa pasividad como bien has dicho tú de reivindicar algo que nos merecemos y más cuando estaba gobernando su propio partido en el gobierno de Canarias como bien has descrito entonces hemos ido nosotros ahora con el nuevo gobierno de Canarias donde se han comprometido y están los presupuestos generales del gobierno de Canarias 2016-2017 la cantidad de 800.000 euros para hacer el consultorio médico de Playa de Mogán un consultorio médico que como bien sabías primero estaba en los bajos del campo de lucha que tiró el anterior grupo de gobierno y después fueron alquilados unos locales por valor de 43.000 y pico euros al año por alquilar unos locales en Playa de Mogán para poner el consultorio médico de forma provisional entonces hemos tenido que llegar nosotros y hablar con los diferentes directores generales y que ellos mismos vieran la realidad en el municipio de Mogán porque una cosa es que lo que uno vaya al despacho de los diferentes políticos de las diferentes administraciones y contarles tu realidad que ellos vengan al municipio de Mogán y la vean in situ que eso favorece mucho y bueno en este caso el director general de salud pública se dirigió al municipio de Mogán y constató esa reivindicación histórica que acabas de comentar pero así también te puedo decir el paseo Marañuelas-Anfi Paco, ¿cuántos años hace? los vecinos me dicen y vi Andolay Moretoca que más de 22 años el proyecto marítimo del paseo que une las Marañuelas el paseo de las Marañuelas a Anfi del Mar es decir y ha sido ahora con nosotros cuando hemos desbloqueado a través de una enmienda que hizo el Partido Popular a nivel del gobierno de España tras la visita del actual delegado del gobierno don Enrique Hernández Bento en agosto siendo él subsecretario de Estado donde enmendó el presupuesto del gobierno de España y se consiguió medio millón de euros o recientemente los presupuestos del gobierno de Canarias 300.000 euros para el paseo también y falta la aportación del Cabildo de Gran Canaria que sin duda seguramente también va a aportar una cantidad para ese proyecto entonces en menos de seis meses en seis meses perdona ya hemos conseguido seguramente cerca o más de un millón de euros a la espera de que el Cabildo se pronuncie es decir eso se llama gestionar gestionar y no quedarse dormido en los laureles abajo en el municipio de Mogán y no venir a tocar las puertas e insistir y ser perseverante ante los diferentes políticos o consejeros directores generales y mostrarles cuál es la realidad del municipio y Mogán lleva muchísimos años anclado precisamente en esa mala gestión se puede decir y en ese pasotismo a la hora de gobernar tú no te puedes encerrar en el municipio de Mogán esperando a que el dinero te llegue de otras administraciones cuando las otras administraciones no saben la realidad del municipio de Mogán y parece que existía cierto complejo quiero llamarlo yo por parte del anterior grupo de gobierno porque la verdad que eran totalmente pasivos a la hora de reivindicar lo que nos merecíamos los moganeros también te puedo poner sobre la mesa el segundo ensanche de la carretera de Mogán Pueblo que es otra reivindicación histórica de los vecinos del barranco Mogán y Mogán Pueblo y Beneguera en relación a que quedó paralizada tras la culminación de la primera fase que terminó en el 2007 ¿qué ha pasado del 2007 al 2015? que no se ha hecho nada entonces ahí es donde decimos nosotros que oye que es que a Mogán le faltan muchísimas infraestructuras y un ejemplo claro y evidente es que nosotros no podemos celebrar ningún acto en un aforo cerrado ¿vale? para 200 personas porque no tenemos antes la compañera Isabel hablaba del auditorio de Teror Teror tiene un auditorio Teror tiene un auditorio que su presupuesto no creo que supere los 7 o los 8 millones de euros Mogán tiene un presupuesto anual de 30 millones de euros y no tenemos una sala Valle Seco tiene auditorio exacto Valle Seco tiene auditorio es verdad entonces tiene Mogán no tiene ni una sala polivalente para tú hacer una obra de teatro cerrada para 200 personas no la tenemos a día de hoy es una vergüenza entonces está todo por hacer una de las preocupaciones que también tenemos que es con la ahora actualmente con el actual hotel de Playa de Mogán que abre sus puertas en enero del 2017 pues tenemos graves problemas para depurar las aguas mañana viene un inversor a Playa de Mogán que es donde se está invirtiendo ahora mismo y no le podemos dar licencia porque el ayuntamiento no le puede garantizar que se le pueda depurar el agua o que le podamos abastecer de agua potable porque a día de hoy tampoco está instalada la desaladora mientras el resto de la mayoría de los municipios costeros tienen desaladoras Mogán carece de desaladora pública y por qué porque no se han hecho los deberes por parte de los gobernantes municipales de reivindicar ante las diferentes administraciones la necesidad de implantar las desaladoras en Mogán es decir seguimos consumiendo agua de pozo es decir algo inverosímil a estas alturas y así un suma y sigue entonces nos tenemos que poner al día precisamente de esas inversiones que otros municipios de Canarias llevan disfrutando durante años y que Mogán y que Mogán todavía sigue careciendo pero eso viene usted denunciándolo hace muchos años claro claro que venimos denunciándonos muchas inversiones por parte no solo de las instituciones cabildo gobierno de Canarias y gobierno de España sino de Europa de Europa también ahora precisamente en la próxima semana vamos a llevar la aprobación a la junta de gobierno local del proyecto que Mogán se va a presentar por fin al proyecto de desarrollo urbano el DUCI que se le llama que es a nivel europeo para intentar competir con otros municipios de España para intentar conseguir 5 millones de euros para inversión que se concentrará en Arguineguín y así un suma y sigue pero bueno que está todo por hacer estamos haciendo la casa como he dicho anteriormente y nos está costando bastante el ordenarlo y el ordenar la casa incluso físicamente en los diferentes departamentos y bueno y establecer una planificación en cuanto a los servicios porque hay muchos servicios por ejemplo que carecía propiamente de personal por ejemplo ayer vino el director general de patrimonio histórico del gobierno de Canarias el señor Miguel Clavijo y Aurora Moreno la directora de cultura del gobierno de Canarias y ellos se quedaban asombrados de que nosotros no tuviéramos nada relacionado con patrimonio histórico cuando Mogán precisamente tiene mucho patrimonio histórico pero que ha estado invisible hasta ahora porque nadie lo ha puesto en valor entonces en este caso por ejemplo el Molino de Viento que hoy salía en los medios de comunicación para hacer un museo etnográfico Mogán no tiene ningún tipo de museo tampoco no hay nada donde el turista pueda parar y visitar un museo y ver allí una exposición de nuestra cultura nuestras tradiciones entonces se está trabajando también en esa línea es decir como todo está por hacer se está trabajando en todas esas en esos frentes el plan general es decir todo aquello que debiera haber estado hecho ya que no está hecho lo estamos trabajando y claro y nos está costando el doble nos está costando el doble el doble porque está todo por hacer ya se ha tranquilizado el estado anímico de los funcionarios del ayuntamiento digo porque parece ser que todos los cambios parece que levantan incomodidad para algunos para otros lo ven bien o otras lo ven bien y no valoran primero vamos a dejar que se hagan estos cambios para ver cómo funciona para después hacer la autocrítica podemos decir oye vamos a críticarla porque es mal sino primero poner el escudo de lo todo es fatal ya se ha tranquilizado un poco sí y contentos y motivados es decir hombre no todos pero una gran parte de los cambios que se han generado no ha sido ninguna casa de brujas sino ha sido una necesidad porque hemos visto desde la oposición que la administración no funcionaba es decir habían departamentos que estaban carentes de personal y otros pero eso se lo demandan los funcionarios a usted claro estando usted en la oposición sí 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 y otros que estaban bueno tenía más personal del necesario entonces lo que se ha hecho es una reorganización para optimizar los recursos y dar un mejor servicio a los ciudadanos y que los expedientes no caduquen y que se dé una respuesta a lo que el ciudadano pregunta etcétera etcétera pero todavía nos queda mucho porque la cultura organizativa se está implantando y eso cada uno tiene que cada uno tiene que asumirlo porque desde cuenta que 12 años de gobierno dan para mucho para desorganizar bastante y desordenar mucho entonces y crear malos hábitos hábitos que hemos tenido que cortar y bueno ¿por qué? porque así no lo marca la ley y sobre todo los ciudadanos que son al final los que nos pagan tanto a los trabajadores municipales como a los políticos y a ellos nos debemos pero es que tiene que ser una administración ágil que es lo que usted siempre ha demandado y es su bandera el estar dándole respuesta a los ciudadanos se les genera perjuicio a los ciudadanos indefensión también muchas veces porque muchas veces hasta la administración propiamente abusa del ciudadano entonces eso no se puede consentir el ciudadano necesita una respuesta sea positiva o sea negativa lo que no puede hacer es una indefensión y bueno y en eso se está trabajando eso es algo que también estamos trabajando pero eso va tan lento claro porque tienes que cambiar la cultura organizativa y que cada uno de los trabajadores vaya asumiendo que ha habido un cambio y ese cambio lo tiene que trasladar a su día a día pero bueno lo estamos consiguiendo yo por lo menos felicitarlo en ese caso porque hay muchos que se han unido a la causa a la causa de otras formas de trabajar otra forma de trabajar al servicio de los ciudadanos así es pero nos queda Paco tengo que confesar que nos queda nos queda bastante pero bueno paso a paso poco a poco y que lo que vayamos haciendo se consolide acuérdese ustedes que esos malos hábitos que se han generado de ordeno y mando ha habido perjuicio incluso en las arcas municipales que al final quien paga son los ciudadanos hablamos de las expropiaciones indemnizaciones por expropiaciones indebidas solo por aquel que manda suyo exacto fíjese hemos ahora hay una nueva figura hablando del tema este de las expropiaciones que es alrededor del cementerio de Mogancasco unas cantidades millonarias a dos familias que ganaron el juicio en el Tribunal Supremo entonces lo que hemos hecho es sentarnos nuevamente con ambas familias con sus abogados sus representantes legales y hemos ido a la figura de la mediación a través del contencioso administrativo donde bueno por lo menos hemos intentado paralizar los intereses de demora para que no sigan corriendo en base al plan de pago hecho por el anterior grupo de gobiernos que al final ha sido una sangría para las futuras generaciones venideras ¿por qué? porque hicieron un plan de pagos aplazado a 20 años y hasta que no se salde lo que es la deuda los intereses de demora es como un banco los intereses de demora siguen corriendo hasta que no pagues el principal entonces bueno afortunadamente en esa parte sí hemos llegado a un acuerdo y estamos esperando a sentarnos cuando el juez nos llame para mediar pero hay voluntad por ambas partes afortunadamente ¿y eso ha costado mucho? no, no, no ha costado voluntad voluntad política pero voluntad política pero como bien has definido tú muchas veces los políticos han tomado decisiones caprichosas algunos políticos claro me refiero por ejemplo al anterior alcalde ha tomado decisiones muy caprichosas incluso como decía él por un tema personal con esa familia que no tiene nada que ver lo personal con la política aquellos que lo quieran lo que pasa lo mezclo todo y las consecuencias han sido las que son ¿por qué paga el pueblo? ¿por qué paga el pueblo? porque si esto esa mala fe porque no deja de existir una mala fe desde nuestro punto de vista y así lo hemos manifestado en muchísimas ocasiones hubiera repercutido en el bolsillo de él a la hora de tomar esa decisión otro gallo hubiera cantado pero mientras en España no se cambie la ley de responsabilidad directa al político cuando se toma decisiones con mala fe porque oye un político se puede equivocar pero no con mala fe sino en el día a día por un mal asesoramiento pero no para ir a hacer daño dolo entonces esa es la parte que desde nuestro punto de vista se ha hecho porque cuando esa familia en el 2003 se sentó para negociar cómo se podía pagar el dinero que se le adeudaba a esa familia dando la propia familia opciones de pago ya eso si se hubiera llegado a un acuerdo en el 2003 a día de hoy no estaríamos hablando de esto porque ya se hubiera saldado la deuda y no hubiera habido intereses de demora entonces bueno por lo menos que no esos ejemplos que nos ayudan a aprender y ahora que yo los estoy contando aquí que les ayude a otros compañeros que están en cargos públicos a bueno pues a ser más mediador a la hora de un caso así porque al final el coste es mucho mayor y repercute en las arcas municipales y repercute a todos nosotros en el día a día repercute en potenciales inversiones que se podría haber desarrollado y se detraen de ese dinero que se le tiene que pagar hasta hasta el momento por ejemplo es algo que usted siempre ha reivindicado y siempre ha apoyado y ha estado de aquellas personas y hablamos del primer problema que tiene todos los ciudadanos a nivel nacional hablamos del desempleo las políticas de empleo que no son competencias municipales pero hay que estar al lado del vecino y la vecina intentando buscar por parte de otras instituciones todo aquello que sea subvenciones plan de precios proyectos cursos todo lo que se pueda acoger en los vecinos es una bandera suya sí, claro es una bandera nuestra y lo vamos a llevar a cabo por ejemplo lo primero que se ha hecho es con los empresarios sentarnos y decirle a los empresarios la voluntad por parte del ayuntamiento que nosotros estamos haciendo una bolsa de empleo propia del ayuntamiento con una base de datos muy potente donde se canalizan todos los currículum a través del ayuntamiento entonces estamos coordinados sobre todo con los hoteles donde cuando hay alguna baja o alguna demanda de un perfil concreto pues nosotros vamos a nuestra base de datos se las enviamos por correo electrónico ellos seleccionan y nos devuelven con un informe las personas que han sido seleccionadas y son del municipio de Moab y así estamos haciendo nuestro trabajo poco a poco después por otro lado nos hemos presentado a dos programas de garantía juvenil a dos PFAE por parte del servicio general de empleo uno de socorrismo acuático que empieza ahora y también uno en referencia a sociosanitarios que también empieza en breve pues mira son ya 30 jóvenes que van a tener la oportunidad de formarse y cobrar un sueldo durante nueve meses y adquirir una profesión ¿vale? y ahora por ejemplo en el plan de empleo del Cabildo pues también el ayuntamiento de Mogán va a aportar 200.000 euros ¿vale? porque ha sido el perfil ha sido solo de peones ha sido bastante cerrado entonces también estamos esperando al plan de empleo social del gobierno de Canarias que si se cumple el mismo perfil que los anteriores pues nos va a permitir contratar más perfiles y ahí si vamos a aportar pues los 800.000 euros restantes del millón de euros que siempre he dicho que va a aportar el ayuntamiento de Mogán año a año para sacar del desempleo acerca de 200 personas en el municipio de Mogán y que ese trabajo vaya rotando entre las personas más desfavorecidas del municipio entonces estamos trabajando en varios ejes ¿no? y bueno y eso si se está haciendo a día de hoy es una realidad alcaldesa otro de los problemas que había y otras incertidumbres que tenía el municipio de Mogán por lo menos por la pasividad o algo raro raro hablamos del contrato de limpieza viaria en qué situación se encuentra porque no se valora pero imagínese que se lleve al final del término de que hay una huelga cualquier dejación pues lo que perjudica la fotografía o la imagen del municipio de Mogán vuelvo y lo repito la actividad económica pasa por el turismo si no la huelga no se hará pero estamos todavía en el proceso porque todo está lento cuando vas a resolver un contrato y de esta envergadura estamos todavía en el proceso de resolver el contrato con la empresa es decir nosotros tenemos que seguir una serie de actos administrativos hasta agotarlo y hasta concluir el expediente y todavía estamos en eso Paco o sea imagínate todo el tiempo que ha pasado cuando nuestra perspectiva era justamente en estas fechas resolver el contrato pero como la administración es todo tan lento porque está en los plazos que si le comunico que si me contesta que si le vuelvo a comunicar que si le vuelvo a contestar la verdad que es un poco frustrante ver como a final de año no tenemos resuelto ese expediente pero por una cuestión de procedimiento administrativo no es por otra cosa y ahí seguimos en la lucha pero seguimos manteniendo el resolver el contrato con esta empresa por supuestísimo pero es que se contrató una tomadura de pelo claro que es una tomadura de pelo es que como siempre hemos dicho cuando estamos en la oposición es que nunca se tenía que haber firmado este contrato porque en el propio pliego de cláusulas administrativas decía y técnicas que perdón administrativas decía que el servicio comenzará a prestarse una vez que hubiera un acta de conformidad por parte técnica de iniciarse el servicio y 24 horas después empezaría a prestar el servicio pero con un acta de conformidad ese acta de conformidad no existe es más hay 5 actas disconformes con el servicio pero el servicio empezó con un decreto del anterior alcalde entonces bueno todo eso está ahí y primero esperamos resolver y bueno y también esperar a ver cómo acaba todo esto pero la idea es que seguimos manteniendo de hecho lo hemos impulsado nosotros en el gobierno en un pleno de principios de legislatura de esta legislatura el resolver con esta empresa porque no cumple es que a día de hoy sigue sin cumplir pero bueno se le descuenta aquello que no cumple pero bueno no estamos para nada contentos hablando de estos cambios de este ciclo de este año 2015 no solo Mogán ha tenido la primera mujer alcaldesa sino también ha tenido los ciudadanos y los vecinos y vecinas del municipio de Mogán la libertad la democracia de poder acceder a la información a lo que ocurre en un salón de pleno porque usted ha puesto en el mecanismo municipal del dinero público que es la radio y la televisión para que se retransmita a los plenos para que el ciudadano pueda ver esos plenos los cuales fueron vetados en su momento si, te acuerdas la batalla que teníamos nosotros con aquellos polos y aquella cara que poníamos en los diferentes plenos y los medios de comunicación que ustedes se sumaron a esa campaña que no fue un capricho sino por parte del tribunal de justicia les prohibían a los medios de ustedes mismos no solo a nosotros como concejales sino a los medios de comunicación sin la previa discrecionalidad autorización por parte del alcalde vamos eso lo tumbó el tribunal supremo y de hecho fue noticia sentamos un precedente los compañeros de Ciucan Mogán ante toda España porque ese problema no solo estaba en Mogán sino otros compañeros de la península ante alcaldes como el que teníamos nosotros dictatorial pues que nos dejaba grabar los plenos a cualquier vecino cuando era un acto público y todos los asuntos que se llevan son públicos pero estaba vulnerando un derecho constitucional el derecho a la información totalmente el artículo 20 de la constitución y así lo dijo el tribunal supremo pues hará 3, 4 meses entonces bueno ahora a partir de ahora y bueno lo teníamos claro nosotros cualquier ciudadano puede ir al pleno llevar su cámara su ipad su móvil y grabar lo que desee porque es público y después como bien has dicho Radio Televisión Mogán pues retransmiste los plenos en directo que es como es que era una reivindicación nuestra histórica no solo que los retransmitiera por internet no solo eso que es lo que hicieron en última hora sino también que los retransmitieran en directo porque oye los ciudadanos en ese momento quieren ver que es lo que está pasando en el salón de plenos y que asuntos son los que se están tratando hay un pleno participativo claro de hecho iremos trabajando lo que pasa como son tantas cosas iremos trabajando en un futuro también para ver si podemos incorporar preguntas directas de los ciudadanos a través de una aplicación informática por ejemplo recuerdo participar en un pleno del ayuntamiento de Junge en Granada con su alcalde que es pionero precisamente en las nuevas tecnologías aplicadas a las sesiones plenarias y ellos a través de Twitter en la parte de ruegos y preguntas dejaban un margen a los vecinos de esa localidad para hacer cualquier tipo de ruegos y preguntas y era contestado en el mismo momento por el alcalde o cualquier concejal pero eso irá un poquito más avanzado el tiempo también ha participado y participa en los medios invitándolos por parte de los trabajadores de los medios a los diferentes grupos de la oposición cosa que tampoco ocurría nosotros creo que si fueron seis veces las que fuimos durante cuatro años fue mucho entonces ¿qué hemos hecho? pues mira lo que hemos hecho fue me acuerdo que en la oposición nosotros defendíamos con el resto de los compañeros que oiga después de cada pleno por lo menos ordinario ir cada portavoz a explicar su posicionamiento entre los puntos y dar cuenta y rendir cuenta a los vecinos y vecinas eso se está haciendo es decir después de cada pleno ordinario los portavoces son invitados para exponer su punto de vista del pleno o de lo que quieran que quieran tratar y también recordar que los dos portavoces de la oposición están liberados es decir un municipio como el nuestro que es un municipio mediano en ninguna parte de Gran Canaria mediano están liberados los portavoces ellos cobran un sueldo con un 25% de dedicación porque es algo que nosotros reivindicamos estando en la oposición claro pero ese 25% que realmente se trabaje porque por ejemplo hay compañeras de la oposición que faltan mucho a todo lo que son los órganos colegiados y no justo entonces bueno estamos revisando muy bien esas asistencias a los diferentes órganos colegiados para valorar determinadas cosas porque tampoco se puede permitir pagar un sueldo y no venir entonces es lo que le tengo que manifestar cuando otros municipios de medianos como el nuestro no hay ninguno que le pague a los portavoces de la oposición liberados por parte de la portavoz de Nueva Canaria Isabel Santiago la recriminaba que el sueldo era poco hombre discrepo en eso lo que tienen que hacer es asistir más y justificar el sueldo que se gana yo creo que es un sueldo bastante digno para el 25% de dedicación que es el porcentaje que ellos tienen de dedicación y que ni eso cumple muchas veces entonces hay que ser más responsables con el dinero público ha roto usted con toda la barrera ¿por qué? menos abierto participativo participación de la oposición en los medios municipales en los consejos de administración de las dos empresas liberación de los portavoces de la oposición es así yo entiendo la política que tiene que ser así ¿por qué? porque es que no hay nada que esconder pero usted no iba ya a todo el mundo a la calle iba a ser surada a todo Dios ah bueno eso es lo que vendían otros eso es lo que vendían otros pero no para nada lo justo y necesario es decir yo creo que la lo que está demandando los ciudadanos es esa apertura y que todo se conozca hombre y también que por parte de la oposición a la hora de defender un tema sean responsables y digan la verdad no distorsionen lo que no es pero bueno esa es la labor de la oposición y que presenten alternativas y que presenten propuestas pero bueno que cada uno sabe la estrategia que marca en su partido a la hora de estar en la oposición pero lo ideal es eso lo ideal es eso a nosotros no va muy bien eso pero usted es una persona muy activa a su vez una persona que es muy rigurosa honrada sincera una persona que le gusta que se haga las cosas con rigurosidad que las personas que están al frente de los diferentes departamentos y sus compañeros de trabajo sean es que para cogerle este ritmo también le va a costar a muchos Paco yo lo único que pido es yo no pido que tengan el mismo ritmo que yo vale pero yo lo único que pido es que la gente se gane el sueldo porque mira cobran puntualmente los días 24 el salario nunca les falla se les respeta todos los derechos laborales que tienen los trabajadores yo soy una de las primeras que llega al ayuntamiento yo suelo llegar a las 7 menos 10 menos 5 vale y soy la última que me voy entonces yo no quiero que todo el mundo siga mi ritmo pero por lo menos las horas que tienen que trabajar que están en su horario laboral que se trabaja y se cunda no es que estar todas las horas pegadas a una silla pero tampoco lo que se le podía permitir es lo que había antes que era todo el día haciendo pasillos interrumpiendo el trabajo de los otros compañeros yo lo único que pido es que el trabajo se saque se saque en tiempo y forma y seamos conscientes que es un privilegio trabajar en una administración pública donde el sueldo no le falla vale y que cobra religiosamente el día 24 cuando tenemos el paro que tenemos en Gran Canaria o en Canaria en general y que somos unos privilegiados y simplemente eso y muchas veces no se valora la situación en la que estamos que somos unos privilegiados cuando hay muchísimas familias que lo están pasando mal entonces lo único que pedimos es eso que se justifique el salario que se les paga en el trabajo no se les pide más yo no pido irse de fiesta conmigo porque yo elijo con quien me voy de fiesta o con quien me tomo un café pero por lo menos que seamos responsables en nuestro trabajo y que se le dé al ciudadano la respuesta es lo único que les pido nada más y bueno y se está consiguiendo esa capacidad que usted tiene del no no le vale como respuesta hay que buscarle soluciones a los problemas no problemas a las soluciones lo ha contagiado a sus compañeros y compañeras del grupo de gobierno sí ya venían y los primeros que me han acompañado conmigo en la primera legislatura ya lo tenían claro es decir a mí cuando te sientes conmigo a despachar algo me vienes con una solución y si no encuentras esa solución me dice que no la encuentras y entre las dos lo buscamos pero no me vengas con un no entonces sí eso está impregnado dentro del grupo de gobierno está clarísimo le ha seguido el ritmo a sus compañeros bueno más o menos me lo sigue pero sí es un equipazo somos un gran equipo con los compañeros del PSOE y con Pino y Artemi o sea son unos compañeros de viaje excelentes de hecho eran estábamos en la oposición con Pino no con Artemi porque es la nueva incorporación del Partido Socialista en Mogán pero la verdad que somos somos gente normal que somos vecinos normales que llegará un momento que dejaremos esto porque es un tema vocacional y puntual y seguiremos siendo vecinos de Mogán y yo quiero seguir siendo vecinos de Mogán de ir por la calle ¿vale? y seguir saludando a la gente que me apoyó cuando no era nadie y que me apoyó cuando soy alcaldesa es nada más eso es que no hay que no hay que cambiar nada es que el fracaso de muchas formaciones políticas es la transformación que hacen cuando son un vecino más y después cuando llegan al poder se reconvierten eso es un error y de ahí se tiene que aprender y yo lo que tengo claro es que a mí no me van a sacar nadie de cómo soy ni a mis compañeros y si les pido a los vecinos cada vez que van a mi despacho cuando me dicen no cambia digo y si ves que me descarrilo llámame la atención para volver al raíl entonces ¿tiene que ser así? es que tiene que ser así somos vecinos nos tenemos que ayudar si yo ahora tengo la oportunidad o mi grupo de gobierno tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros vecinos ¿cómo voy a hacer yo así? me voy a girar y no ayudar al vecino otra cosa es que el vecino pida algo que está fuera de lugar ahí es cuando hay que decirle mira que está fuera de lugar no te puede ayudar pero aquel vecino que viene a pedir cualquier tipo de ayuda por lo menos siempre sale con que déjame intentarlo vamos a intentar buscar una solución que a lo mejor no la hay y se le dice que no la hay pero tiene una respuesta pero lo que no se puede es mentira la gente que es lo que ha pasado muchas veces por lo menos en el municipio de Moganda aquí para atrás mira algo tan básico como empecé en la entrevista de las luces de navidad cuando empezamos a hacer con la empresa de electricidad que es la responsable del mantenimiento eléctrico del municipio nombrado público ellos habían propuesto en base al anterior grupo de gobierno pues colocar las luces de navidad en las farolas en los árboles de navidad en los beléns y tal en determinadas zonas pues nos tuvimos que sentar para decir no es que esto no puede ser porque no había luminaria en distintos barrios del municipio y ese detalle cuando nosotros estábamos en la oposición fue muy criticado por los vecinos es que parece que este barrio no existe porque ni siquiera nos pone una luz de navidad y eso se ha tenido en cuenta ahora con este grupo de gobierno y la gente está privada con eso fíjate tú que cosa tan chiquitita la gente se ha quedado contenta imagínate en donde estábamos en el municipio que yo cuento esto en otro lado y me dice pero bueno que ha pasado usted no cree que la gente se siente contenta cuando se siente arropado claro que sí arropado por las personas que están al frente de la institución claro que sí y sobre todo ser muy natural decir a mí la gente cuando me ve llegar a un acto como soy porque yo no he cambiado yo sigo llevando zapatos planos vaqueros mis pañuelos y demás porque no tengo por qué cambiar hombre cuando tengo que ir a algún acto especial en algún sitio pero eso lo marca el protocolo ya me tengo que poner algo especial pero que no va conmigo pero lo tengo que hacer por protocolo porque yo soy muy natural pero si no es normal es que somos gente normal yo no voy a cambiar ahora y soltar mis zapatos planos por unos zapatos de tacón aparte que no los sé llevar los llevo justo y además no me gusta entonces uno tiene que ser así tiene que ser natural y no por ser menos natural eres peor persona la gente al final valora la humildad y la sencillez y como eso es lo que he educado en mi familia pues no lo tengo por qué cambiar porque me ha ido bien y me seguirá yendo bien Doña Analia bueno me viene la memoria y cuando usted es que es algo que a lo mejor desconocen muchas personas y sobre todo a lo mejor lo desconocen personas de la isla de Gran Canaria o de Canarias o el resto del mundo porque a través de online a través de las 3W canal4tv.es nos pueden estar viendo yo me quedo una anécdota para que a mí me marcó la capacidad de las personas cuando quieren y cuando están donde tienen que estar con sus vecinos y en este caso son con sus vecinas hablamos de un equipo de fútbol el club deportivo Alguien y Guien el equipo femenino donde un esponso por el fallecimiento del dueño hablamos a Anfi del Mal el señor Lin fallecía pues los siguientes directores o gestores de esa empresa decidieron romper ese vínculo con el club deportivo Alguien y Guien femenino peligraba ese club de fútbol femenino peligraba porque no tenía esos recursos ese dinero que ella lo recogaba a través de la fiesta a través de tómbola a través de más era el patrocinio hoy por hoy en el campo de Alguien y Guien que pertenece al municipio de San Bartolomé que no nos olvidemos si puede estar disfrutando del sespa artificial y gracias a las mujeres del municipio de Mogán en este caso del equipo del club deportivo Alguien y Guien cuando peligraba esto estuvo a su lado y estuvo a su lado desde una consejería que era de igualdad y servicios sociales poniendo un eslogan en las camisetas de las jugadoras que fue sonado a nivel nacional y lo han utilizado a nivel nacional tarjeta roja a la violencia de género esa campaña fue muy buena ¿verdad? hace más años esa campaña fue muy buena y es lo que decía es decir en el tesón de las jugadoras ¿no? de del femenino de Alguien y Guien fue lo que hizo realidad que el campo de fútbol el césped del campo de fútbol de Alguien estuviera instalado que es el mismo que hay ahora y que en breve se va a cambiar ¿no? pero es así es decir ¿qué es la vida? la vida es una lucha constante de los objetivos que quieres alcanzar entonces esto ha extrapolado a la familia ha extrapolado al trabajo y en este caso ha extrapolado a lo que es la política ¿no? yo por ejemplo con otro de los temas que me gustaría hablar que también hemos denunciado que está en nuestro programa electoral que era los malos olores de la estación depuradora de la calle Paco González y de la depuradora de Arguien y Gui la estación de bombeo de la calle Paco González y la depuradora de Playa de Mogán pues mira hemos conseguido que los presupuestos del Consejo Insular de Agua del año que viene aparezcan 100.000 euros para mitigar los malos olores por lo menos y el consejero fue visitó las dos instalaciones junto con los técnicos y ellos mismos fueron testigos del mal olor que desprende eso entonces fueron conscientes de la situación de emergencia que necesitaba y han habilitado una partida económica para el año que viene y se va a llevar a cabo entonces esas son las cosas que tú dices oye no te puedes quedar en Mogán lamentándote toda la vida cuando hay recursos en otras administraciones y tienes que traer a los invitar a los directores generales y a los diferentes políticos de las diferentes administraciones a que conozcan tu realidad de lo contrario el fracaso es cantado y así fue con el anterior grupo de gobierno Doña Analia bueno alcaldesa del municipio de Mogán gracias por estar con nosotros muchísimas gracias y felices fiestas y un próspero año nuevo salud y trabajo por todos los gran canarios el año que viene muchas gracias igualmente gracias alcaldesa por estar con nosotros en el 2016 por supuesto volveremos a estar en esta casa compartiendo la actividad política del municipio de Mogán aquí me tendrán cuando me inviten gracias por estar con nosotros nos vamos y les damos a ustedes con la programación de Canal 4TV muchas gracias por estar compartiendo este tiempo de información este tiempo de acercarlo a ustedes en la política la política que se genera en diferentes municipios hoy cerramos hablando del municipio de Mogán con la primera mujer alcaldesa del municipio de Mogán Doña Analia bueno que ha marcado un antes y un después en la política moganera gracias por estar con nosotros un antes y un antes y un antes y un antes y un antes ¡Gracias!